Tercio de acero soy Yo soy el tercio de acero Tercio de acero soy Yo soy el tercio de acero Soy el cuarta cámara Llegando antes que el primero Soy el cuarta cámara Llegando antes que el primero Tercio de acero soy Yo soy el tercio de acero Tercio de acero soy Yo soy el tercio de acero Derrito mejor que el sol A una montaña de hielo Derrito mejor que el sol A una montaña de hielo Tercio de acero soy Yo soy el tercio de acero Tercio de acero soy Yo soy el tercio de acero Pa' lo que gusten mandar Yo nunca mido la talla Cuando empiezo una batalla Siempre me han visto ganar Somos uno A igualarán tercio de acero 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 Yo me como, yo me como el mundo entero A igualarán tercio de acero ¡Aiguarara! 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 Gracias por ver el video.